La prefectura de Imbabura realizó la entrega oficial de la primera etapa de proyecto de adoquinado de la antigua vía Huaycopungo, Cachibiro, Cuatro Esquinas, pertenecientes a la parroquia San Rafael del Cantón Otavalo. Fueron 90 días que se les incomodó a la comunidad, han sido necesarios, valían la pena y ustedes son testigos hoy de cómo la gente tiene algarabía, está feliz porque se ha cumplido este que es la primera etapa. Ya vendrán dos etapas más para seguir beneficiando a esta importante zona. 400 personas de cinco comunidades son los beneficiados de esta magnífica obra, que tienen la inversión de 335 mil dólares en su primera fase y un financiamiento total de un millón de dólares cuando se culminen sus tres etapas. Este tipo de obra se eleve la autoestima de la comunidad. Las niñas y los niños, los adolescentes no tienen por qué vivir la realidad que vivieron sus adultos. Ellos merecen mejor suerte y para eso estamos acá. Era abandonado muchísimos años, ya le digo, casi en la parroquia de San Rafael no hemos tenido estas obras grandes. Esta es la primera comunidad que lo tiene la obra de adoquinado. El prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, celebra su primer año de administración con importantes obras para la provincia, las cuales brindan esperanzas con notables avances y beneficios para sus habitantes. Decirle a Imbabura que tienen un prefecto que trabaja de mañana, tarde y de noche. Decirles que vamos a seguir trabajando bajo ese mismo ritmo, que Dios nos dé salud, que nos dé fuerza y tenga la seguridad que un alto porcentaje de las aspiraciones sí los vamos a cumplir.